¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se quedan sentados? ¿Que no escucharon al corre infantil? Que si se ponen, que se quedan sentados no les vamos a cantar. Por favor, de pie. Creo en angelitos, que la vida linda me hacen ver. Creo en angelitos, que me cuidan siempre de caer. Y llegaré, yo lo soñé.